Esta es la historia del duende come cosquillas. Blanca está triste. Hace días que no se ríe. ¿Por qué está triste Blanca? He perdido mis cosquillas, pero ¿dónde puedo haberlas perdido? ¿Será en el parque cuando estaba jugando con mis amigos? ¿O camino al colegio? ¿O tal vez alguien me las robó? Se va a preguntar a mis padres. ¡Papá, mamá, ¿sabéis dónde pueden estar mis cosquillas? ¡Blanca, no puedo ahora, hija! Estoy cotinando, pero este tema me preocupa bastante, porque ¿qué vas a hacer tú sin cosquillas? No sé quién nos pueda ayudar. Quizás deberíamos preguntar a Lada. A Lada, a Lada de las cosquillas. A ver si sabe algo. Hola, Blanca. Soy el Lada de las cosquillas. Hola, de las cosquillas. ¿Sabes dónde pueden estar mis cosquillas? Esto parece cosa del duende come cosquillas. Tal vez te las robó. Debes ir a su casa a por las cosquillas. Gracias a Lada de las cosquillas. Bueno, voy a seguir sus consejos y voy a ir a la casa del duende come cosquillas. A ver si le he pillado el ruido. Y siguiendo sus consejos, Blanca fue a casa del duende come cosquillas. El duende come cosquillas roncaba con mucha fuerza, pero Blanca intentaba, tendría que intentar, coger todos los pañuelos que estaban dentro de su ropa. Cada pañuelo representaba un tipo de cosquillas. El rojo, las cosquillas de la barriga. El verde, las cosquillas de debajo de los brazos. El azul, las cosquillas de las piernas. El amarillo, que no existía, y en lugar de amarillo era el blanco, representaba las cosquillas de los pies. Y el pañuelo rosa, las cosquillas de debajo del cuello. ¡Mamá! ¡Pagamos de puntillas! ¡Mira, mira! ¡Ahí asoma el rojo! ¡Vamos a quitarlo con cuidado! Blanca, cuidado, que no se despierte. ¡Que no se despierte, hija! ¡Shh! ¡No haga ruido! ¡No hables que se despierta! ¡Tenemos que entrar despacito! ¡Vamos a meterlo en el saco! ¡Muérdala rápido en el saco mágico! ¡Se está moviendo! ¡Ten cuidado! ¡El blanco, que asoma! ¡Ahora el azul! ¡El verde! ¡Las cosquillas de debajo de los brazos! ¡Corre! ¡Esas tienes que recuperarlas! ¡Son vitales para ti! ¡No salen! ¡Casi, casi que se despierta! ¡Corre! 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 ¡Rápido, Blanca! ¡Tienes que marcharte! ¡Lo tienes! ¿Qué ha pasado? ¡Vale! ¡Ya tengo todos los hilos de colores! ¡A las cosquillas! ¿Qué tengo que hacer ahora? Debes hacer un guiso con todos los hilos de colores, ni para desayunar, ni para desayunar, ni para comer, perdona. Es que las otras saberes somos un poco torpes. Bueno, entonces, tiene que ser a las 10 de punto, a la hora de cenar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós y buenas noches! Bueno, como ya es que se hizo ahora, voy a coger la cacerda y vamos a hacerlo. Vamos a meter el hilo azul, el pañuelo azul, el pañuelo verde, el pañuelo rosa, el rojo y el blanco. Los mezclamos un poco todos y yo voy a ver tirar un vaso, un poco. Aquí está, vamos a ver. Vale, pues aquí está el zumo, voy a beber un poquito más, ¿si acaso? Y no es de nombre para ver si tengo cosquillas. Vale. Vale, pues para celebrarlo, ¡gadad las cosquillas! Y así fue como Blanca recuperó las cosquillas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.